Aitana, Ana Guerra y su polémica vestimenta en TV3. Las finalistas de Operación Triunfo acudieron a la cadena autonómica de Cataluña vestidas de amarillo, el color que identifica a los independentistas. Aitana Ugor, es decir, Aitana Ocaña y Ana Guerra, siguen triunfando con lo malo, el tema con el que intentaron representar a España en la nueva edición del Festival de Eurovisión. Una vez más, la promoción de su canción les ha llevado a las televisiones para conceder entrevistas, acudiendo también a TV3, más concretamente al programa Taat Smolt. Las concursantes de Operación Triunfo 2017 llamaban la atención nada más sentarse en el plató por su vestimenta. Las cantantes eligieron el amarillo como color dominante en su estilismo para acudir a este encuentro profesional. Cabe recordar que este color es el que identifica a los independentistas. Voy a hacer lo que me salga del higo. Tal y como era de esperar, este hecho no pasaba desapercibido entre los tertulianos del espacio televisivo. Ernest Cahue, uno de los tertulianos, les decía de forma textual lo siguiente, no vengáis a TV3 de amarillo que se malinterpreta, desatando la risa de los asistentes. En un arranque de sinceridad, Ana Guerra respondía sin pelos en la lengua, voy a hacer lo que me salga del higo. De esta forma, al igual que ocurre con Amaya Romero, Alfred García o Miriam Rodríguez, los otros participantes del talent show que lograron llegar hasta la ansiada final, demuestran que su espontaneidad sigue estando por encima de todo a la hora de responder a cualquier tipo de cuestión. Ahora la duda recae en si realmente el equipo de los triunfitas había planeado a conciencia su vestimenta para lograr la repercusión generada.